Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Allá por el siglo XIII, Marco Polo, que fue uno de esos grandes viajeros, descubridores de mundos, por decirlo de alguna manera, en uno de sus fantásticos viajes mencionaba que había descubierto el jardín, una especie de jardín de las delicias del viejo de la montaña. Un viejo que se valía, bueno, de ese jardín de las delicias, entre las que, bueno, había mujeres bellísimas y jóvenes, había, bueno, sustancias que te llevaban a otros mundos. Se valía de ese jardín, ya digo, para acoger, para recoger adectos de su filosofía, prometiéndoles, pues, bueno, que ya veían que tenía prácticamente las llaves del paraíso aquí en la tierra, con que si, bueno, si hacían lo que él quería, por decirlo de alguna manera, pues, entrarían en ese paraíso en que todo sería maravilloso y para siempre. Que es una, digamos, de esas connotaciones que tienen la mayoría de las religiones, sobre todo si miramos sus fundamentos de la antigüedad. O sea, hay una especie de conexión siempre. Daros cuenta desde los vikingos, por ejemplo, esas historias de eso, de su paraíso y el dios Odín, donde, bueno, los esperaban mil maravillas. Hoy en día, religiones de hoy en día cuentan prácticamente también lo mismo y en realidad la mayoría de las religiones prometen esa especie de paraíso de una u otra forma. Siempre siguiendo las normas y las leyes, la verdad de esa religión o filosofía. Ya digo que este viejo de la montaña, una de las cosas de las que se valía para alucinar un poquito a sus posibles adeptos, a los que visitaban con intención de probar ese jardín de las delicias o verlo al menos para poder discernir si unirse a ellos o no, pues en realidad era, al parecer, el solhachí y la marihuana, que era una de las tentaciones de aquel jardín. Este personaje se convirtió, ya digo, tras una vida de estudio, de investigación, de viajes también, fue cambiando, digamos, sus verdades, su ideología, sus creencias, cambiándolas, evolucionándolas y llegó a convertirse, ya digo, en un gran líder religioso en el que, bueno, creó la sexta de los asesinos, que eran, la palabra, lo dicen, los assassins, que es de donde procede hoy en día el vocablo asesino. Eso, ese ejército, por decirlo de alguna manera, que se ganaba de la forma que os estoy contando y que cumplía sus deseos, asesinaba a unas u otras personas, a líderes de otras religiones, de otros pueblos, de otros... O sea, era una especie de... como hemos visto, por ejemplo, hoy en día, aquella gran masacre en la que murieron, bueno, cerca de mil personas, aquella masacre de Jonestown, que, bueno, a todos seguramente que nos viene a la memoria, de aquella sexta que, bueno, liderada por un supuesto cristiano, Jim Jones, pues, llegó a provocar la muerte de toda una sexta, o al menos de gran parte de los que, en realidad, se concentraban en uno u otro sitio en aquel día. El tema está en que todo esto de mundillo de las sextas hay que verlo desde distintos puntos de vista, puesto que si miramos, digamos, de que una religión, alguien de una religión, habla de otras religiones, en realidad, para ellos la mayoría de las otras religiones son eso, sextas u parecidos. O sea, a lo largo de todos mis años de investigación, de lectura y demás, lo he comprobado que, de una u otra forma, todas se parecen en algo, y es en eso. Además que también hay una consecuencia en la mayoría de las religiones. Siempre hay un líder y una verdad prácticamente absoluta. O sea, daros cuenta que esto es un, digamos, una connotación que todas la llevan. Un líder adorado, unos lo convierten en semidiós, enviados, profetas, otros incluso en el mismo dios. Daros cuenta de que os hablé del tema de los Rastafari. Ahí ocurrió más o menos lo mismo. Una religión evolucionó una rama de esa planta, evolucionó una rama que se dirigió hacia un lado y tiene connotaciones de distintas religiones y luego su idiosincrasia misma. Por ejemplo, también, como aquellos assassins, la marihuana es una cosa que tienen en común. O sea, si vamos hablando y descubriendo temas de estos parecidos, siempre llegamos a unas conclusiones que nos abren la puerta a ver que, eso, ninguna verdad puede ser absoluta porque todos dicen que la suya es, aunque sean muy distintas, y simplemente es como muchas veces os digo. Macapeta no intenta enseñarle ninguna verdad a nadie porque quizá la verdad es como la goma, como el chicle, que se estira para donde tú quieres. Entonces, simplemente me gusta eso, dar cuatro apuntillos, cuatro... Para que luego cada uno evolucione su verdad, según sus ganas de investigar, de estudiar, de conocer. Como esa sexta para muchos de la agnosis, el conocimiento. El conocimiento, pues ya sabéis qué queréis que eso diga. Todo tiene dos caras. También el conocimiento, el doble poder del conocimiento. Por ejemplo, daros cuenta que todo esto que os estoy diciendo, incluso, se puede ver, incluso en grupos callejeros, en organizaciones un poco más grandes que los grupos callejeros, en grandes organizaciones, a todos los niveles, organizaciones terroristas, ya sabéis. Normalmente los terroristas que son para unos son ídolos para otros. O sea, la verdad, es como os digo, estira lo que quieras, para donde quieras. De que uno cree una cosa ciegamente, como la mayoría de los que son, digamos, azucidos por una u otra secta. Lo demás es mentira y simplemente su verdad se basa en lo que ese ídolo, ese... le dicta, por decirlo de alguna manera. Todo esto tiene distintas connotaciones, como os digo. El mundo del poder es un mundo demasiado, quizás, demasiado claro, pero demasiado complicado, porque hay muchísimas historias, muchísimos grupos, muchísimos tipos de organización que de una u otra forma quieren tomar o mantener el poder. Entonces siempre hay que tener en cuenta que se trata de eso, de una lucha de poderes entre todos y que discernir la verdadera verdad empieza con no creer ninguna. Y simplemente eso, ir atando cabos, ir investigando por un lado, ir investigando por otro. Daros cuenta, por ejemplo, de todos estos temas, los que os gusten todos estos temas en el canal, hay muchísimos vídeos con innumerables apuntillos de todos y otros muchos temas de estos, misteriosos, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que en la antigua Roma había, bueno, una especie de fiestas que eran un poco casi reservadas para los menos poderosos de la sociedad. Los pobres, las mujeres, sobre todo eso por entonces, que tenían un grado de libertad mucho menor de lo que hay hoy en día y eso, y de poder. Las mujeres y los pobres empezaron a tener una especie de fiestas que eran las bacanales, donde había, bueno, pues también un poco de eso, de libertad de la que quizá no tenían, y que sí tenían otros factores o otros grupos de la sociedad, la gente de poder y todo eso, hacía sus orgías, sus bacanales, era una cosa corriente. Sin embargo, para los pobres, las mujeres y demás que no estaban relacionadas con esos grupos directamente, pues evidentemente el mundo era muy distinto. Pero empezó a haber eso, unas especies de grupos, por ejemplo, había una líder de estas especies de bacanales, de orgías, de fiestas, de drogas, de vino, o sea, eran como unas fiestas, eso, como una orgía, como un abacanal, todos son nombres que nos suenan y los relacionamos con todos estos temas. La tal Pakula Aña era un líder religioso, era un líder de una secta que llamaron, y fue a partir de empezar a tomar cada vez más poder, porque cada vez más grupos, más amplios, a margen de los que empezaron, ya empezaron a ir todo tipo de hombres, eso, tanto hombres como mujeres que llevaban a sus propios hijos e hijas a iniciarse en esas bacanales, en esas fiestas en las que, bueno, un poco el misticismo, la mística y los placeres carnales se fundían en honor a eso, a Baco, que era el dios de las bacanales, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando empezó a tomar demasiado poder y empezaban a rivalizar quizá con, bueno, con el Senado de Roma y demás, y puesto que muchos de estos grupos que pertenecían desde el principio a estas organizaciones, por llamarlas de alguna manera, empezaron a eso, a ver que estaban cogiendo la Pakula Aña, esta, demasiado poder, pues empezaron a prohibir esas bacanales, esas orgías, siempre para esos grupos minoritarios, o sea, no minoritarios, esos grupos bajos en poder, pobres, las mujeres, en general, y se reservaban la opción de que si el Senado, bueno, a la gente poderosa, daba permiso para realizar una de estas fiestas en honor a una u otra cosa, compuesta siempre por las personas que ellos eligieran y ellos admitieran, pues, si era, digamos, legal. Sin embargo, todo lo que estuviera relacionado con esos grupos liderados por líderes que habían salido de la calle, por decirlo de alguna manera, pues, empezaron a prohibirlos. Entonces, todas estas cosas vemos que siempre están y han estado relacionadas. O sea, es como hoy en día, cualquier grupo callejero que, bueno, muchas veces se vale también de eso, de que pruebes esto, pruebes lo otro, hagas esto, hagas lo otro, para que te admitamos, en zonas en las que no pertenecer quizá a un grupo de estos es estar solo ante el peligro a cada minuto, formas de coaccionar o la misma sociedad, formas de que las personas tengan, se sientan, tengan que sentirse parte de algo, un poco protegidos por un grupo, por una bandera, por una idea, crean más o crean menos en ella, cada vez se van las personas, digamos, fundiendo más con esas verdades y al final hacen lo que sea por mantenerse en ese grupo, en esa organización, en esa secta. Ha sido así a lo largo de la historia, unas de estas sectas cogieron más poder, unas empezaron perdiendo y luego acabaron ganando, otras, eso, empezaron ganando y luego acabaron perdiendo, de cualquier religión, o sea, todo es así, incluso daros cuenta, como os hablé también, ya os digo que hay muchísimos apuntillos de todos estos temas, unos mezclados como hoy, que es un tema un poco este y parece que, y luego pues eso tiene un contenido un poquito, como hace Macapeta, con las ramas por donde me van saliendo, os hablé de la, eso, de la dianética, que era, bueno, una especie de, el tal, bueno, Ronald Hubbard, que era, empezó siendo un escritor, filósofo y demás, empezó a escribir libros sobre la dianética, eso, el poder de la mente, la forma de controlar la realidad de la mente, luego pasó a que, bueno, sus ideas de ciencia ficción y su filosofía de ciencia ficción, para muchos, para otros no era así, empezó a evolucionar, a crear la cienciología, ya, en lugar de ser, eso, ideas de ciencia ficción y filosofía, pasaba a ser prácticamente una religión, en la que, bueno, la forma de coger a de estos y de mantenerlos y la filosofía, digamos, más básica, no difiere mucho de todo esto que os estoy hablando, o sea, es que pasa igual, ya os digo, desde grandes grupos y organizaciones, grandes religiones a cualquier grupo callejero, el sistema es el mismo, por eso os digo siempre que, muchachos, que todos los dos tienen dos caras, que, eso, no hay sin veneno, cualquier cosa puede ser buena, bien utilizada, pero puede ser también utilizada siempre por las personas, como os digo, el doble poder del conocimiento, el doble poder incluso de eso, del poder, de los poderosos, se pueden usar las cosas para el bienestar, para mejorar todo, pero, daros cuenta que el bienestar y el mejorar todo para unas personas puede ser para todos en general y para otras, el bienestar y el mejorar, pero para su grupo, para los que tengan sus ideas, para los que sigan fielmente a ese líder que, quizás, lo único que persigue es eso, ser una especie de Dios en la tierra. ¿Qué queréis que os diga, muchachos? Como os cuento, no os quiero dar verdades absolutas, no quiero ser ningún líder, como algunos me dicen que político y todo eso, paso de historia, simplemente eso, me gusta contar, eso, mis historias, dar mis apuntillos, intentar poner un granito para mejorar lo de todos, los que son de mi color y los que no, los que son de mi sexo y los que no, los que son de mi escalón social y los que no, para mejorar el mundo, suquino baba, que cada pasito que dé en mi vida, cada granito que ponga en mi vida será para mejorar todo, eso es lo que sí que podemos hacer todos, no seguir a una u otra verdad, a una u otra bandera, a uno u otro equipo, a uno u otro partido, a uno u otro, esto, a lo otro, que lo único que nos lleva es eso, a perder la conexión con las otras partes de la verdad que no están incluidas en ese lote, porque, ya digo, supongo que todo en realidad tiene una pequeña parte de verdad, pero hay tantos, tantos apuntillos y tantas historias de unos y de otros que formar la auténtica verdad, la auténtica realidad, es tan fácil como lo que siempre os digo, pues, que todos somos uno, que tú eres otro yo y que yo soy otro tú, esa es la única verdad, muchachos. A partir de ahí, pues, lo que os digo, cada uno empieza a pensar, a discernir, a investigar, a estudiar, a conocerse y conociéndose a uno mismo, pues, se llega a las conclusiones que ninguna o casi ninguna religión o núcleo de poder filosófico enseña, ya sabéis, la mayoría de los que tienen apuntillos de esos temas a la final siempre te intentan vender algo, siempre intentan ser líderes, genios, ya os digo, muchachos, que ya hemos echado un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.